Y le mostramos en la siguiente nota unos datos más sobre quién era Fabio Dorado de 16 años, este joven que falleció durante un combate en Trinidad. Fabio Dorado tenía 16 años, de los cuales 4 llevaba en el boxeo. Era una de las jóvenes promesas del boxeo en Santa Cruz y apuntaba a ser uno de los mejores pugilistas del país. Dorado tenía 15 peleas oficiales, de las cuales ganó 11 y perdió 4. Lamentablemente en el Beni, ante un rival que le llevaba 6 años de diferencia, no soportó los duros golpes y producto de un hematoma en el cerebro, perdió la vida.